¡Holi! Con motivo del Día Internacional del Abrazo, quiero contaros que se debe, y se puede por supuesto, dar cariño a todo el mundo, y desde las redes también podemos hacerlo. Toma nota. 1. Sé amable con los que interactúan contigo. 2. Bloquea a quien te moleste, pero no ataques. 3. Denuncia cuentas tóxicas o que hagan hate a tus redes. 4. Abrazar virtualmente es posible. Solo demuestra que te importa lo que otros dicen. Y recuerda, abrazar es un tesoro. Abracemos más y odiemos menos.